Hola, ¿qué tromite? ¿de dónde viene usted? No, no se puede, bájase de colegio. Oficial, esposa. No, caballero, usted tiene que hacer, usted lo que tiene que hacer es ir a comprar a un local próximo a su domicilio, no al centro. Los que van a comprar al centro, vayan a comprar a los comercios próximos a su casa. Así que por favor lo invitamos a que vayan descendiendo. Ahí, ahí, ahí. 9, 49, 46. Ahí, ahí todos. Oficial, ¿qué hizo? 49, 46. 44, ¿qué? Sí, 49, ahí me quedan llamados y dicen que aquí se van a ir a Rivadavia, Guatadoño, y estaría pendentos para levantar la cocheca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ir a favor, Guatadoño? Sí, sí. Se reitera el llamado ahí, dice que en Rivadavia y Patagonia. No, 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 no